Desde los principios de la humanidad, los seres que habitaban este planeta, han atendido a la llamada de la evolución. La escritura, la tecnología, el descubrimiento de nuevos mundos, la era de la informática, la destrucción de las especies débiles. Y la creación de las máquinas. La escritura, la tecnología, el descubrimiento de nuevos mundos. Los androides han establecido un nuevo orden mundial. Ahora ellos tienen el control. Dominan nuestras vidas y siguen la evolución. Su mente y tu cuerpo están sometidos a la voluntad del ser superior. ¡Bienvenidos al futuro! The Robot 2.0 The Robot 2.0 The Robot 2.0